Ya como una tradición más entre las tantas que atesora el San Juan Camagüellano, reaparece cada año una jornada de la antigua fiesta carnavalesca en las áreas del Hospital Psiquiátrico René Vallejo de la provincia. Se incorpora la rehabilitación de los pacientes hospitalizados y de los reinsertados a la comunidad. Es un día de alegría para ellos, quienes junto a trabajadores, terapeutas, familiares, se integran a las carrozas, congas y comparsas del paseo que organizó la Comisión del Carnaval de la capital agramontina. A la fiesta popular se sumaron los centros comunitarios de salud mental de la ciudad y el hogar de impedidos físicos y mentales. Es esta una demostración de cuánto se hace en nuestra sociedad para proteger y mejorarle la vida a quienes padecen de una enfermedad mental. La cultura le brinda la medicina a su beneficio y entre ambas superan barreras psicológicas para que estos hombres y mujeres sientan la igualdad de oportunidades porque aquí nunca estarán ni excluidos ni solos. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.